En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia, el amor, la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, permanezcan siempre con cada uno de ustedes. Vamos a dar comienzo a esta celebración de la Santa Misa del día martes 31 de marzo. Las intenciones para esta Eucaristía son al Sagrado Corazón de Jesús, Jesús Misericordioso, Jesús Sacramentado, María Auxiliadora y Nuestra Señora de Luján, por los gobernantes, los trabajadores de la salud, policiales y por todos aquellos que nos facilitan la vida en estos momentos de dificultad con su trabajo, por la conversión de los que aún no conocen a Jesús, por todo el mundo, por nuestra patria, para que todos tomemos conciencia y seamos más solidarios. En acción de gracias por los 21 años de Majo, en el día de su cumpleaños. Por la salud de Estela, para que su tratamiento continúe beneficiándola y pueda salir adelante, Mari, José, Noel, Ligia. También por la salud física y espiritual de Lili, Mónica. Por Rubén Muñoz, por los agonizantes, por Lautaro, Itatí y Delfina, Sebastián y Vicky. También vamos a pedir por Jorge, Verónica y su familia. Por Micaela y Edu. También por nuestros hermanos fallecidos. Por este Najurieta, Rogelio Valdazo, Carolina Lázari, Federico Sanón, Lidia Moyano, Francisco Gatica, Leonardo Pérez, Padre Carlos Leroy, Augusto, Marcos Álvarez, Mirta Salinas. Y ahora sí, queridos hermanos, el Señor que siempre está dispuesto al perdón, lo único que espera es que de nuestro corazón surja el deseo de recibirlo. Por eso ahora veremos en nuestro interior y con un corazón arrepentido, pidamos perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y santidad. Te lo pedimos por Jesucristo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Compartimos la Palabra de Dios Lectura del Libro de los Números Los israelitas partieron del Monte Or por el Camino del Mar Rojo para bordear el territorio de Edombe. Pero en el camino el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Pero nos hicieron salir de Egipto. ¿Por qué? Para hacernos morir en el desierto. Aquí no hay pan, no hay agua, y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrazadoras que mordieron a la gente y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo «Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que se aleje de nosotros esas serpientes». Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo «Fabrica una serpiente abrazadora y colócala sobre un mástil y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará sanado». Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y cuando alguien era mordido por una serpiente miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba sanado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi oración. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No me ocultes tu rostro en el momento del peligro. Inclina hacia mí tu oído. Respóndeme pronto cuando te invoco. Señor, escucha mi oración. Las naciones temerán tu nombre, Señor, y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria. Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso en medio de ella. Cuando acepte la oración del desvalido y no desprecie su plegaria. Señor, escucha nuestra oración. Quede esto escrito para el tiempo futuro. Y un pueblo renovado alabe al Señor. Porque él se inclinó desde su alto santuario. Y miró a la tierra desde el cielo. Para escuchar el lamento de los cautivos. Y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo, el que lo encuentra permanece para siempre. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los pariseos. Yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado. Donde yo voy, ustedes no podrán ir. Los judíos se preguntaban, ¿Pensarán matarse para decir esto? A donde yo voy, ustedes no podrán ir. Y Jesús continuó. Ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho, ustedes morirán en su pecado. Porque si no creen que yo soy, morirán en su pecado. Los judíos le preguntaron, ¿Y quién eres tú? Y Jesús respondió, esto es precisamente lo que les estoy diciendo desde el comienzo. De ustedes tengo mucho que decir y mucho que juzgar. Pero aquel que me envió es veraz, y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre. Después les dijo, cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Y que no hago nada por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mientras hablaba así, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Estamos adentrándonos en la Semana Santa y estamos siguiendo los pasos de Jesús casi preliminares a todo el acontecimiento de la pasión. Por eso el Señor cada vez intenta revelarse y desvelarse un poco más, con la intención de poder llegar al corazón de aquellos que todavía lo tienen endurecido. Muchos de los judíos, los mismos argumentos que tomaba Jesús para explicar quién era, eran lo que ellos tomaban en su propia contra y tomarían sin duda al finalizar todos los acontecimientos, el episodio de la pasión. Y Jesús deja claro en este revelarse o desvelarse quién es. varias veces dice ese yo soy propio del modo de expresarse o definirse Dios mismo. Habla de la vinculación profunda con el Padre y nos muestra que si bien es hombre nacido de María Virgen, de quien tomó carne humana, es Dios, es Dios. Y ahí nosotros quizá tendríamos que detener también nuestra mirada sobre Jesús. Ese Jesús que no solamente ha sido un hombre que pasó por la vida haciendo el bien, un hombre bueno como tantos hombres y mujeres en el mundo y a lo largo de la historia y aún entre nosotros. Y para nosotros poder entender los acontecimientos de la pasión no podemos desviarnos de esta mirada. No es solamente un ser celestial que el Padre Dios envía, no es solamente eso, es un ser humano con todas sus características, pero ese ser humano es ser divino. Y en algo, en algo, a nosotros, desde nuestra propia humanidad, se nos pide o se nos invita a buscar también esa parte de divinidad que el Señor, al hacerse hombre, quiso también regalarnos. Fíjense ustedes, que el Señor dice, ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de lo alto. Tantas cosas nos sostienen y nos atenazan en el suelo, caídos quizá por la desesperación, la desesperanza, el miedo, o bien caminando simplemente por la vida, pero sin buscar las cosas de arriba. Preocupándonos y ocupándonos tantas veces por tantas cosas. Y estos momentos que estamos viviendo son tan claros en esto. Detenerse. Hay que parar. Hay que estar en casa, hay que guardarse, hay que detenerse. Vivimos tan corriendo para tratar de llegar primeros sin saber dónde, que el Señor creo que no impide estos momentos que estamos viviendo para ponernos a pensar seriamente primero quiénes somos, y desde ese descubrir quién soy profundamente, poder vislumbrar esa luz de lo divino que hay en nosotros. La gravedad de la Tierra nos tiene tantos los pies puestos sobre ella que nos impide levantar la cabeza a las cosas de lo alto. El libro de los números que compartíamos recién cuando las serpientes mordían al pueblo de Israel levantaban la cabeza mirando esa serpiente que había creado, que había fabricado Moisés a pedido de Dios mismo. En realidad les estaba diciendo, miren, levanten la cabeza, busquemos las cosas de lo alto, aquellas que no tienen precio, aquellas que no llegan a un virus. El único virus para las cosas de lo alto a veces somos nosotros mismos que no lo dejamos fluir. mirar para arriba las cosas de Dios, con los pies sí puestos en la tierra, pero buscando las cosas de lo alto. Y la mirada también, y la mirada también, muy cerca del hermano, porque se salta a lo alto cuando yo miro a mi costado con el que estoy al lado. Por eso el reproche del Señor, ustedes son de aquí abajo, yo soy de lo alto, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, por eso no entienden nada. Eso es lo que les quiero decir. Por eso no entienden nada. ¿Y por qué no aprovechamos nosotros este tiempo particular de gracia que es la cuaresma y de pruebas que estamos viviendo para comenzar a comprender cómo obra Dios en el mundo, en nuestra vida y en nuestra historia? O antes quizá, un paso anterior, comprender primero que es Dios el que obra en la vida y en la historia de cada uno de nosotros. No nos predetermina, pero sí nosotros podemos disponernos a ese encuentro. Quieramos al Señor que realmente busquemos un poco las cosas de lo alto, amemos a los que tenemos al costado y vayamos un poquito más livianos con los pies sobre la tierra. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vino. Bendito seas por siempre, Señor. El vino junto con el agua sean para nosotros signos de la participación en la vida divina de aquel que quiso compartir con nosotros nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de toda mi culpa. Límpiame, Señor, de todo mi pecado. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que mediante tu misericordia perdones nuestras faltas y dirijan nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre bueno, siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María Virgen, fuera nuestro Salvador y nuestro Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti y un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, nosotros también proclamamos tu grandeza y decimos con Dios, Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos y les dijo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Marcelo, su Auxiliar Marcelo y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Den misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, Auxilio Nuestro, Señora de Lujano, San José, los Apóstoles, San Miguel Arcángel y todos los santos que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. llenos de alegría por ser hijos de Dios, recemos juntos la oración que nos hace hermanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, nos veamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes y entre sus hogares. y amén Queridos amigos, este es Jesús, es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la Cena del Señor. Gracias por ver el video. San Francisco, a tus pies, Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón que se abandona en su nada a tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que mi alma te ofrece, en espera de la felicidad de la comunión sacramental. Quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, Jesús mío, y que yo vaya hacia ti. Que tu amor pueda inflamar todo mi ser, para la vida y para la muerte. Creo en ti, Señor. Espero en ti, Señor. Me abandono a ti, Señor. Te amo, Señor. Amén. Antes de impartirles la bendición final, les recuerdo que mañana, miércoles, tendremos Dios mediante esas jornaditas espirituales de los miércoles de oración, ayuno y caridad, invitándolos a que podamos ayudar también a los demás con el sacrificio de nuestro propio ayuno. Cuando tengamos la oportunidad de poder reunirnos nuevamente, personalmente, bueno, cada uno podrá ofrecer aquello que, con su sacrificio, dispone para la ayuda de los demás. Así que mañana, si Dios quiere, van a tener, por el canal de YouTube, esta jornadita de oración también. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus vidas, su salud, sus familias, y los acompañe siempre. Hemos celebrado a Jesús. Él es nuestra alegría, es nuestra fuerza. Continuemos este día en su paz. Demos gracias a Dios. Ahora vamos a concluir, como siempre lo hacemos, rezando a nuestra Madre Bona. Dios te salve, Madre, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros.